... con lanza de estrellos de su cinta plateada, marcando la frontera que ahora se abre para unir el formidable camino con la gran carrera panamericana, el evento simbólico que ha de llevar hasta la frontera con Guatemala, los estandartes de México y los Estados Unidos del Norte, en una terrible prueba para hombres máquinas. Los competidores van tomando sus lugares en el punto de partida y se revisan los últimos detalles. Ya falta muy poco para que arranque el primer carro. Llevamos 70 años corriendo, 70 años reviviendo recuerdos y creando nuevas experiencias. 70 años conectando nuestra pasión con México. Pero hoy no es acerca de la carrera, hoy se trata de ti, de México, hoy se trata de la vida alrededor de ella. La carrera panamericana este año simplemente quiere mandar un mensaje de esperanza y de vida. Un mensaje que nos ayude a unir generaciones a través de la carrera. Un mensaje que cuente nuestra historia, quiénes somos, qué nos hace sentir orgullosos y cómo disfrutamos la vida. Queremos platicar de nuestras ciudades, nuestras calles, nuestra gente, nuestros caminos. Queremos platicar de todas las tradiciones y todo aquello que hizo que estos 70 años estén guardados en experiencias dentro de nuestros pilotos por todo el mundo. Cuenta aparte. Llevamos nuestro alrededor del momento. Llevamos la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Nuestra mucho puede tener una carrera de Supporto. Hay mucha gente que har dep sentido. 지금 buscamos las carreras del encrypted. La carrera de la carrerares están en la carrera, Después de estas pensiones deerstede nos situaciones,